¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Espera! ¡Para papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Una hamburguesa? ¿Salchicha? ¡Coca-Cola! ¡Pasta con huevos! ¿Viste? ¡Son gomitas! ¡Las quiero todas! ¡No, no! Solo las cambiaré por comida de verdad. ¡Mmm! ¡Bien! ¡Alice! ¡Tienes poderes de verdad! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Delicioso! ¡Miren cómo se ve! ¡Oh! ¡Qué deliciosa salchicha! ¡Y una hamburguesa enorme! ¡Wow! ¡Delicioso! Tomaré una siesta. ¡Oh! ¡Se durmió y yo quiero una almohada! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! No, no, no. Solo un intercambio. No funcionó. ¿Intercambio? ¡Bien! Esto es para ti. ¡Un chupete! ¡Wow! ¡Y esto es mío! ¡Tengo un pez! ¡Un pez de chocolate! ¡Vaya! ¡Qué delicioso! ¡Un pez de chocolate! ¿Quieres cambiarlo? Ok. Yo espero. ¡Vaya, Kim! ¡Cierra los ojos! ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Yo quiero! ¡Wow! ¡Tengo mucho dinero! Creo que soy rico, ¿verdad? ¡Ah! ¿Dinero? ¡Lo quiero! ¡Vaya! ¡Qué bonito, lindo monedero! ¡Ajá! ¡Lo quiero! ¡Papi, papi! ¡Quiero eso! ¡Dámelo, por favor! ¡Por favor, papá! ¡Yo lo quiero! No, solo lo cambiaré. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambiémoslo! ¡Bombones! ¡Y sirope de chocolate! ¡Aquí tienes! ¡Sirope de chocolate! ¡Me encanta! Toma, esto es para ti. ¡Y estos son bombones! ¡Estos son dulces! ¡Aquí tienes, Pax! Y también puedes comerte los bombones. Las niñas y su papá decidieron estudiar inglés con la ayuda de globos de varios colores. ¡Es tan divertido jugar y estudiar! Este globo es de color azul en inglés y este es de color verde. ¿Cómo se dirá en inglés? ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Y papá también tiene uno de color verde! ¡Qué graciosa! ¡Papá también está soplando un gran globo azul! En inglés, él será blue. Y soplaron dos globos muy grandes. Azul y verde. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Un globo amarillo! ¿Cómo se dirá en inglés? ¡Yellow! ¡Genial! ¡Ahora tenemos tres globos amarillos! En inglés será yellow. ¡Qué divertido es jugar y estudiar! ¡Ahora tenemos un globo rojo! ¿Cómo será en inglés? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es correcto! La niña está soplando un globo naranja. Pero no tiene ningún resultado. Y su papá intenta ayudarla. ¡Anaaranjado! ¡Correcto! Este es el color anaranjado. ¡Y este es violeta! ¿Pero qué inventaron ahora? ¡El globo violeta está dentro de un huevo! ¡Su papá organiza los globos de nuevo! ¡Y allí está nombrando los colores! ¡Anaaranjado! ¡Anaaranjado! ¡Muy bien! ¡Anaaranjado! ¡Un globo muy grande de color azul! ¡Anaaranjado! ¡Sí! ¡Un globo de color naranja! ¡No! ¡Un globo muy grande de color amarillo! Ahora un globo de color violeta ¡Ay! ¡El globo se explotó! ¡Qué divertido! Ahora vamos a jugar con la bomba de aire ¡Otra vez! ¿Cómo será rojo en inglés? ¿Cómo será verde en inglés? ¡Bye, bye! ¡Listo! ¡Hasta luego! Ahora ustedes saben cinco historias de intercambio ¡Wow! ¡Papá, papá! ¡Qué lentes! ¡Me los puedo probar! Toma, míretelos ¡Qué bonito! Listo, regrésamelos ¡Papá, regálamelos! No, no, no Solo intercambiárselos ¿Intercambiarlos con qué? ¡Y la niña salió corriendo a buscar! ¡Papá tiene lentes! ¡Y él también tiene lentes! ¡Y yo también quiero unos lentes! ¿Dónde estarán los lentes? ¡Aquí están! ¡Por estos, por estos, por estos los intercambiaré! ¡Muy linda! ¡Papá, papá, papá! ¡Mira por cuáles podemos cambiar! ¡Wow! ¡Caramelos! ¡Excelente intercambio! Toma ¡Sí, ahora sí tengo los lentes! ¡Qué divertido! ¡Dulces! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Por qué pareces un leopardo? Mi papá es un leopardo ¿Y tú por qué estás rosado? ¿Qué? ¡Un oso, un oso! ¡Dame para jugar! Intercambio, solo intercambio ¡Está bien! ¡Oso! ¿Qué? ¡No encuentran! ¡Y busca, y busca! ¡Oh! ¡Oso! ¡Ositos de gomita! ¡Un intercambio muy bueno! ¡Ah! ¡Te sirve! ¡Caramelos de ositos! ¡Mis favoritos! ¡Oh! ¡Los favoritos de papá! ¡Me gusta! ¡Eres rosado! ¡Por eso eres muy lindo! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Uy! ¡Qué delicioso! ¡Una sandía amarilla! ¡Ay! ¡Sandía! ¡Me puedes dar un poco! ¡No, no, no! Solo intercambio ¡Pero por qué, papá! ¡Todo el tiempo intercambiar, intercambiar, intercambiar! ¡Pero qué tengo para intercambiar! ¡Oh! ¡Un sombrero! ¡Perfecto! ¡Mire lo que yo tengo! ¡Una panama de sandía! ¡Papá se ve tan gracioso! ¡Ya no hay calor! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Estoy bajo el sol! ¡Estoy bajo el sol! ¡Mmm! ¡Qué rica sandía amarilla! ¡Sí! ¡Buen intercambio! ¡La, la, 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 la... ¡Papá está haciendo un peinado con unas colitas muy bonitas! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué? ¿Y por qué yo no tengo unas? ¡Guau! ¡Un helado de colitas! ¡Papá, vamos a intercambiar! ¿Intercambio? ¿Con qué? ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Helado! ¡Toma! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Guau! ¡Excelente intercambio! ¡Y otro intercambio más! ¡Interesante! ¿Qué será? ¡Alicia! ¿Qué? ¡Hagamos un intercambio! ¿A cambio de qué? ¡Una almohada! ¿Para qué necesito eso? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! Había una vez una niña y ella tenía un pollito. La niña amaba mucho su pollito. Ella lo cuidaba mucho y lo alimentaba. ¡Come, coma pollito! ¡Muy rico! ¡Muy rico, ¿verdad? Pero de repente la niña vio que estaba corriendo un pollito rosado. ¡Oh! 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 Y la niña decidió ver... ¡Eh! ¿Y qué ha encontrado? Ella encontró en el jardín un huevo rosado. ¡Oh! ¡Un huevo rosado muy grande! Pero este no es un huevo muy habitual. ¡Es un huevo de sorpresa! ¡Pero qué hay adentro! ¡Uy! ¡En el huevo hay una tortuga! ¡Qué linda tortuguita! ¡Ajá! ¡Algo interesante está ocurriendo! ¡Un pollito amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué ha traído el pollito! ¡Un huevo amarillo! ¡También con sorpresa! ¡Bum, bum! ¡Este huevo está difícil de romper! ¡Ay! ¡En este huevo hay un gatito! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Qué pollito podemos encontrar? ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Vamos a buscar el pollito! ¡Mmm! ¿Dónde estará el pollito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Un pollito azul! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Un huevo azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo sabía! ¡Este es un huevo sorpresa azul! ¿Pero qué estará dentro de este huevo? ¡Otra vez una tortuga! ¡La niña ahora tiene dos tortugas! ¡Pero vamos a buscar más! ¡Ah! ¡Un pollito verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a alcanzarla! ¡Vamos a buscarla! ¿Y qué ha encontrado la niña? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está escondida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Un huevo de sorpresa verde! ¡Pero qué está esperando la niña! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Un cerdito violeta! ¡En el huevo verde! ¡Qué increíble! ¡Un cerdito pequeño! ¡Vamos a buscar más! ¡Uy! ¡Un pollito violeta! ¡Está corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápidos a buscarla! ¡Corre! ¡Corre! La niña está buscando y buscando y encuentra debajo del árbol de Navidad ¡un huevo violeta! ¿Pero qué hay dentro de este huevo? ¡Qué sorpresa ella lo espera! ¡Ah! ¡Es algo rosado! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Un lindo rosado conejito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah! ¡Otra vez un pollito anaranjado! ¿Ha traído un huevo anaranjado? ¡Mmm! ¡Florecitas! ¿Pero qué hay en este huevo? ¡Qué sorpresa! ¡Uy! ¡Es un conejito! ¡Este puede ser su hermanito! ¡Ahora tengo dos conejitos rosado! ¡Ahora tengo dos conejitos rosados! ¡Y dos tortugas! ¡Un gatito! ¡Y un cerdito de color violeta! ¡Ahora la niña tiene muchos juguetes lindos! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Apuesto que puedo inflar 100 globos en un minuto! ¡No! ¡No puedes! ¡Sí puedo! ¡Entonces yo puedo inflar 200 globos en un minuto! ¡Y yo puedo 100, 100, 100 mil millones! ¡No creo que puedas! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Apuesto a que puedo inflar 100 globos en un minuto! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Claro que no! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sólo observen! Inflaré este rosado porque es mi color favorito. Y yo inflaré uno azul porque es mi color favorito. Bien. Miren sus relojes. Voy a inflar el globo verde porque el verde es mi color favorito. ¡Vamos! 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 ¡Nicol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nicol! 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 ¡Nicol Ahora con esto, podré hacerlo. Infla este para mí. Infla este naranja porque parece una mandarina. Es naranja, seguro. Este globo parece una bola de nieve. Y ahora inflar el violeta porque parece una pequeña berenjena. ¡Chao! ¡Oh, mon! Y ahora explotarlos. ¡Wow! Jajaja. 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 Tu bebé es muy lindo y tiene un buen buen trabajo. Es una hermosa manta amarilla. Eva, ¿sabes los nombres de los colores en inglés? ¿Y quieres que te enseñe? ¿Sí? Este es yellow. Jajaja. Este que está aquí es purple. Jajaja. Y este se llama green. Jajaja. Jajaja. Eva, este se llama red. Jajaja. Jajaja. Esta es una hermosa manta azul. En inglés es blue. Jajaja. 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 ¡Eva! ¡Nuestras muñecas quieren jugar a las escondidas! ¡Vamos a buscarlas! Jajaja. 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 ¡Aquí no! Bebé, aquí está el bebé azul. ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El bebé verde! ¡Lo encontré! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Eres tú, Kim! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y aquí se escondía el bebé morado! ¡Ah! ¡Y aquí está nuestro bebé rojo! Ya encontramos a todos Así que puedo tomar una siesta ¿A Alice le gusta jugar y estudiar inglés? ¡Bien por ti Alice! ¡Bien por ti Alice! ¿Esto es azul? ¿Esto es naranja? ¿Esto es barro? ¿Esto es amarillo? ¿Esto es verde? ¿Y esto es rojo? ¡Marrón! Primero los caramelos marrones ¡Muchos caramelos marrones! ¿Y si ella se los come? ¡Ay! ¡A Alice se ha convertido en un perro! ¡Azul! Ahora azul ¿Qué tipo de magia será esta? Las bolas azules empiezan a caer ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh! ¡A Alice tiene el pelo naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! El amarillo es nuestro próximo color ¡Veamos qué pasa! ¡Oh! ¡Bolas amarillas cayendo! ¡A Alice se convirtió en un Minion amarillo! ¡Rojo! ¡El siguiente color es rojo! ¡Rojo! ¡Bolas rojas! ¡Ja, ja, ja! ¡A Alice tiene el bigote y los anteojos rojos! ¡Verde! ¡Nuestro próximo color es el verde! ¡A Alice tiene el pelo verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Green! ¡Marrón! ¡Brown! ¡Azul! ¡Blue! Rojo, red, amarillo y yellow Vamos a mezclarlos todos y... ¿Qué pasará si ella se come la mezcla? Su cabello se volvió multicolor ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mami! ¿Y yo? ¡Eva! ¡Esto es para niños grandes! ¡No para bebés! ¿Cómo la alcanzo? ¡Ven, ven aquí! ¡Alice! ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Alice! ¿Qué es lo que quiere papá? No hay nadie, lo esconderé aquí Papá, ¿qué ocurre? No puedo alcanzar la pelota ¡Ayúdame! ¡Ajá, sí! ¡Diez! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Este chocolate? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¡Dulces! ¡Oh, no! ¿Chocolate cola? ¡Pediré otra bebida! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Nadie! ¿Por qué no puedo encenderla? ¡Hey! ¡No funciona! ¡Alice! ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papá! ¿Eh? No hay nadie aquí ¡Papá, ¿estás bien? No puedo encender la motocicleta ¿Podrías empujarme? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Hey! ¡Oh! ¿Dónde está mi bebida? ¡Hey! ¡Esta sí podré beberla! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿Ahora qué pasa? ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá, detente! ¡Papá, detente! ¡Yo te salvaré! ¡Prepárate! ¡Oh, gracias! ¡Ajá! ¡De nada! ¿Qué? ¿Dónde está mi bebida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No entiendo nada! Ok ¡Uf! ¡Tengo mucha sed! ¡Mmm! 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 ¿Cómo la abro? ¡Alice! ¡Abre la puerta! ¿Y ahora qué? ¿Papá, tocabas la puerta? Tengo las manos ocupadas. ¡Papá, déjame ayudarte! Eso estuvo fácil. Ahora nada se interpondrá en mi camino. ¡Yipi! ¡Huele extraño! ¿Qué es? ¿Es Slim? ¡Oh no! ¿Qué ocurre con todas mis bebidas? ¡Pediré otra! ¡Esta sí le beberé! ¡Oh! ¿Un ratón? ¡Alice! ¡Ayuda! ¡Tenemos un ratón en la casa! ¡Alice! ¡Papá! ¡Otra vez! ¿Te esconderé? ¡Papá, ¿qué ocurre? ¡Hay un ratón en la casa! ¡Papá, es mi mascota! ¡No hay nada que temer! ¡Un hámster no hay nada que temer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh no! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¡Oh oh! ¡Niap, niap! ¡Niap, niap, niap! ¡Oh! ¿Qué? ¿Eva? Historia sobre el pastel para papá. Alice tuvo una idea estupenda. ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Corramos a la cocina! Alice toma un tazón y pone los ingredientes. Nada por aquí. Ni aquí. ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Muchos y ricos ingredientes! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Dulces! ¡Malvaviscos! ¡El pastel de papá será delicioso! ¡Oh! ¡Alice no llega! ¡Necesita una silla! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Añade el chocolate! ¡Qué barra tan grande! ¡No cabe! Alice tiene una idea. ¡Corta trocitos de chocolate! ¡Ahora debe agregar los dulces! ¡Oh, no! ¡Son agridulces! ¡Pero está bien! ¡Se mezclarán con el chocolate! ¡No quedan más dulces! ¡Hora de agregar los malvaviscos! ¡Ahora la mezcla del pastel! ¡Oh! ¡Se le metió en la nariz! ¡Yum! ¡Delicioso! ¡Pero falta algo! ¡Cierto! ¡Los caramelos amarillos! ¡Oh! ¡Tienen forma graciosa! ¡Ahora un poco de líquido! ¡Y mezclamos los ingredientes! ¡Más dulce! ¡¿Qué pasa, Alice? ¡Molestó a todos! ¡Oh! ¡Hasta el cachorrito despertó! ¡Qué descuidada! ¡Qué descuidada! ¡Agriga la harina! ¡Qué alto! ¡Es pesada! ¡Alice riego toda la harina! ¡Ahora debe recogerla del piso! ¡No tiene más harina! ¡Alice puede jugar! ¡Puede hacer un ángel de nieve! ¡Debe añadir los huevos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien, Alice! ¡Quedará delicioso! ¡Ahora bate la mezcla! ¡Y el ingrediente principal! ¡Goma de mascar de colores! ¡Pone la bandeja dentro del horno! ¡Alice es una niña muy buena! ¡Ha puesto mucho esfuerzo! ¡Debe esperar! ¡Es tan paciente! ¡Papi ha vuelto! ¡Pero qué es lo que ve! ¡Qué desastre! ¡Alice! ¡Alice! ¡Pero papi! ¡Alice hizo esto para ti! ¡Papi! ¡Papá no resiste! ¡Se desmaya! ¡Papá! ¡Pero qué pastel! ¡Papi, papi! ¡Hay una sorpresa para papá! ¡Qué hermoso pastel con forma de goma de mascar! ¡Debe ser muy sabroso! ¡Alice, Alice, Alice, escúchame. Tengo hambre. Por favor, cocina sopita para mí. ¡Ok, ok! ¡Cocina sopita para mí! ¡Sopita para mí! ¡Sopita! ¡Ok! ¡Me maquillaré más tarde! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Yipi! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Go! ¡Oh! ¡Veamos cómo se hace una sopa! ¡Ajá! ¡Es pan comido! ¡Ok! ¡La sopa es de pollo! ¿Dónde consigo pollo? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Bien! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Yammy! ¡Woohoo! ¡Veamos qué sigue ahora! ¡Ja! ¡Agregar un litro de agua y algunos vegetales! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Esto es lo que necesito! ¡Yammy! ¡Mmm! ¡Cortemos los vegetales! ¡Y comemos un poco! ¡Go! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Nyammy, nyammy! ¡Ahora los mezclamos! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Quedará delicioso! ¡Sal y pimienta! ¡A tu gusto! ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¡Mmm! ¡Yammy! ¡Mmm! ¡Esta sopa quedará deliciosa! ¡Mmm! ¿Una cucharada de crema agria? ¡Oh! ¡Esta crema es deliciosa! ¡Yammy! ¡Papá estará muy feliz! ¡Le encantará la sopa! ¡Ulalá! ¡Nice! ¡Oh! ¡Ah! ¡Huele muy bien! ¡Yammy! ¡Ay, papi! ¡Lava tus manos! ¡Aquí está tu sopa! ¡Yupi! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ah! ¡Ulalá! ¡Oh! ¡Está deliciosa! ¡Woohoo! ¡Alice! ¡Esta es la mejor sopa que he probado en mi vida! ¡YES! ¡Quiero repetir! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Cierto! ¡La sopa de papá! ¡Uy! ¡Estoy en casa! ¡Papá está en casa! ¡Qué es ese olor! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papá, siéntate y come! ¡Aquí tú! ¡Y sopa para mí también! ¡Yeah! ¡Alice! ¿Esto es sopa? ¡Son solo dulces! ¿Dónde están las verduras? ¡Ah! ¡Mmm! ¡No entiendo por qué no te gusta! ¡Esta sopa está deliciosa! ¡Oh! ¿Quién en su sano juicio comería esto? ¡Nom, nom! ¡Mami! ¡Nom, nom! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella lo era! ¡Mmm! 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 ¡Dime las manos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh, no! ¡Papá! ¿Sabes dónde están mis dulces? ¿No? ¿Tenías dulces? No los vi ¡Alice! ¡Oh! ¡Alice! ¡Eva te llama! ¡Deprisa! ¡Papá! ¡Pero Eva está en el jardín! ¡Oops! ¡Escuché mal! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Oy! ¡Nom! ¡Nom! ¡Hey! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Yipee! ¡Estará delicioso! ¡Sí! ¡Papá! ¡Estoy preparando algo especial para ti! ¡Papí! ¡Esto es para refrescarte! ¡Papá! ¡Ahí voy! ¡Papá! ¡Ahí voy! ¡Papá! ¡Mira lo que he hecho para ti! ¡Uuuh! ¡Yom! 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 ¡No empieces sin mí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Ajá! ¡Espérame! ¡No empieces sin mí! ¡Ay! ¡Ahora veremos! ¡Ajá! ¡Se ve delicioso! ¡Quiero comerlo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya no puedo aguantarme más! ¡Oh no! ¡Oy! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Ja ja ja! ¡Te atrapé! ¡Era una trampa! ¡Alice! ¡Lo pondré en YouTube! ¡Ja ja ja! Creo que es hora de comer. ¡Comamos! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Boo! ¡Oh! ¡Oh la la! ¡Yes! ¡Yami! ¡Ah! ¡Ya huy! ¡Ja ja ja! ¡Ooo! ¡Niami! ¡Ah! ¡Niam, niam, niam! ¡Ah! 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 ¡Yipi! ¡Duba, duba, duba! ¡Ja ja ja! ¡Aquí estás! ¡Ujá! ¡Gracias! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Quiero comer pollo frito! ¡Quiero comer pollo frito! ¡Ay! ¡Aun tengo hambre! ¡Aun tengo hambre! Una más. Solo una más. Más pizza. Uno, dos, tres. ¿A qué jugamos ahora? ¿A qué jugamos ahora? Uy, mi pancito. Estoy muy llena. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué fue lo que comieron? Pizza, hamburguesas, pollo, papitas, hamburguesas, pizza. Bueno, ahora necesitamos hacer ejercicio. ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vayamos por algo de comer! ¡Vayamos! ¡Delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Yupi! ¿Qué es esto? ¡Guau! Hola, escoger un dulce. ¡No! ¡Ey! ¿Qué? Necesitar dinero. ¡Ya vuelvo! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias de acuerdo! ¡No! ¡Gracias de acuerdo! ¡Gracias de acuerdo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Labrindos! ¡Veco! ¡Veco! ¡ wel! ¡Veco! ¡Veco! ¡Ey! ¡Oh no! ¡No entiendo! ¡Vamos! ¿Qué pasa contigo? ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Una manzana? ¿Dónde están los dulces? ¡Un momento! ¡No, dulces! ¡Devuélveme mi dinero! ¡No devolverlo! ¿Qué? ¡Devuélveme mi dinero! ¡No! ¡Bien! ¡No, dulces! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Seré una blogger de cocina! ¡Eva! ¡Ven aquí! ¡Tú serás mi asistente! ¡Hola a todos! ¡Ay, Eva! ¡Eres una pésima asistente! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? Decidí que quiero ser una blogger culinaria. Y tú serás mi super asistente. Ok. No hay problema. Hoy vamos a... Hoy haremos unos donuts de banana. Vamos a traer las bananas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Deprisa! ¡Aquí están! ¡Ahora cortarlas rápido! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ahora huevos! ¡Deprisa! ¡Rápido, trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Papi, ¿dónde está la harina? ¡Harina! ¡Por favor, leche! ¡Leche! ¡Leche! ¡Ven, papi! ¡Vamos a preparar la masa ahora! ¡Ajá! ¡Ya tengo hambre! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh! ¡Chef! ¡Ven aquí, por favor! ¿Por qué hay manzanas en lugar de jugo? ¡Oh, cheto! ¡Uy! ¡Y dulces en lugar de los tomates en la ensalada! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Arreglaré esto enseguida! ¡Y por qué hay un invitado extraño en tu restaurante! ¡Meow! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puedo grabar la última parte! ¿Qué fue eso? ¡Aquí están los donuts listos! ¡Son deliciosos! En el siguiente video haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá. ¡Danos me gusta y suscríbete al canal Eva la Reina! ¡Ups! ¡Estoy muy sucia! Necesito tomar un baño. ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño con una cubeta? ¡Esto está muy pesado! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! ¡Vamos a probar esto! ¡Eva! ¡Tengo helado acá! ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Oh, fallé! ¡Oh, fallé otra vez! ¡Oh, fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh, fallé otra vez! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Está funcionando! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva, puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahora veamos si funciona conmigo! ¿Ah? ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Qué inteligente soy! ¡Ahora también soy pequeño! ¡Podré tener caramelos! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy muy pequeño! ¿Qué? ¿Dulces? ¡Dónde están mis dulces! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? La ducha mágica funciona solo con los niños ¡Pero mírame! También soy pequeño Todos sabemos que tienes más de 30 ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete! ¡Alice quiere jugar! ¡Cool! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres hacer magia? ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¿Soy un genio? ¡Cool! ¡Wow! ¡Es magia! ¡Gracias! De nada ¡Genial! ¡Son juguetes! ¡Tengo una idea! Voy a jugar a la cocina ¡Vengan! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Genial! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Cucú! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Yupi! ¡Woohoo! Este es un brócoli Y esta es una zanahoria ¿Te gusta el brócoli? ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Cool! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Son juguetes! ¡Bum! ¡Wow! Este es un huevo Y este es un tomate ¡Yupi! ¡Suscríbete! ¡Alice! ¡Estoy en casa! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Sírvete! ¿Alice? ¡Buen trabajo, Alice! ¡Delicioso! ¡Suscríbete!